Me está cansando el sol de tanto y tanto caminar Se va, se va, se va, se va Las sombras de la noche avanzan lentamente sobre mí Hace frío ya, hace frío ya Bastaría solamente recibir una caricia para darte a ti y a mi corazón Que esta vida, mi amor, si no hay cariño Es como un árbol que sin hojas se quedó Es como el viento que deja triste y solitaria la ciudad Es la vida, mi amor, si faltas tú Me siento cual abeja que a la flor no vuela más Que no vuela más Que no vuela más Quemada por el fuego de tu amor inmenso que apagado está Hace frío ya, hace frío ya Has borrado la sonrisa en mis labios florecida Y tú sabes bien que no volverás ¿Qué es la vida, mi amor, si no hay cariño? Es como un árbol que sin hojas se quedó Es como el viento que deja triste y solitaria la ciudad ¿Qué es la vida, mi amor, si faltas tú? ¿Qué es la vida, mi amor, si no hay cariño, si faltas tú?